Bueno, aquí estamos junto a Ramiro Debonis, ganador del TC Pista Mogras, contanos cómo lo viviste desde adentro, desde afuera, parecía un Cialchi dominador, pero que tuvo ese inconveniente y ahí estabas vos para llevarte el trofeo, Ramiro. Increíble, la verdad, un gran auto, sabíamos que teníamos para ganar, pero nuevamente, estando ahí, sabemos que siempre ligamos, pudimos ganar otra carrera, estábamos más firmes que nunca, así que nada, agradecido a todas las publicidades de todo el equipo, se le dio todo a eso. Perfecto. Bueno, notabas que Cialchi empezaba a quedarse y el auto estaba firme, ¿no? En tu caso, y ahora estás más líder que nunca con dos victorias en tu haber. Estaba muy firme, yo lo iba a volver a intentar en el relanzamiento, le dije a Luciano que era todo nada, no teníamos nada que perder, estábamos con una ventaja bastante grande en el campeonato de adelante, así que íbamos a intentar ganar una más, pero bueno, se quedó Cialchi, la verdad, una desgracia para él, pero me ayuda a mí. Mitad de año ya, mitad de campeonato casi, y te sentís candidato para estar ahí en la lucha firme. Sí, sí, estamos muy firmes, una ventaja bastante grande y sabemos que contamos un auto para estar entre los cinco todas las carreras, así que eso es lo principal, llegar, la victoria ya la tenemos, así que contentos. A disfrutar, Ramiro, cuando digo.